Vamos a hablar con el Subdirector Nacional de Infraestructura, Bolívar Juárez, que me acompaña hoy. ¿Qué fue lo que pasó en el Instituto América? Bienvenido. Buenos días, gracias Fernando por la oportunidad. El Instituto América es un caso puntual, ahí tenemos un proyecto de una marquesina. Producto de la construcción que se está llevando adelante, pues la escuela no estaba limpia, no estaba en su mejor estado, entonces hubo una reunión con la comunidad educativa, el director del plantel se tomó la decisión de iniciar el día 9. Esta semana tenemos organizado una limpieza con la Dirección Nacional de Mantenimiento, con algunos estamentos de seguridad, con la comunidad educativa que va a apoyar. De esa forma entonces garantizar a los estudiantes que el plantel estará en sus óptimas condiciones para iniciar el día 9. Hoy, pues fueron pocos los centros, yo creo que es la primera vez que no empiezan tampoco centros educativos. Exacto, nosotros estamos más de un 90% listos para iniciar hoy, quiero darle la bienvenida a todos estos niños que inician clases hoy, el periodo 2020. Estamos bastante bien, hemos visto un apoyo de los organismos nacionales, de los estamentos de seguridad, de los diferentes ministerios, de la Dirección Nacional, el voluntariado. Todos se han unido en este proyecto de iniciar el 2020 de la mejor manera, estamos muy contentos, muy positivos. Creo que es una de las pocas veces que hemos visto, creo que es la primera vez que estamos más del 90% listos para llevar adelante. En este caso son muy puntuales, pero son los menos. ¿Puntuales? Por ejemplo, el Colegio Ernesto Telefebre, que tiene ya creo que son 5 años, 4 años de estar dando clases en un centro comercial. Bueno, ellos se mantienen todavía en el centro comercial hasta que eso llegue a un entendimiento legal, creo que es la situación que hay ahí. No tengo mayores detalles, pero por ahí está la situación puntual. Bueno, la Escuela República de Venezuela, tal vez uno de los centros educativos más emblemáticos de nuestro país. La Escuela República de Venezuela está dividida, está en el edificio Pólito y ellos se van a mantener ahí hasta que tomemos una decisión con respecto a la escuela que ellos tienen ahí. Eso es un tema muy sensitivo, la infraestructura, una infraestructura de origen histórico, entonces, la situación ahí. ¿No se ha tomado una decisión si se derriba o sea? Exacto, hay muchas evaluaciones que hay que hacer todavía con respecto. La Escuela República de Costa Rica, ¿le cambiaron el plano mientras se estaba construyendo? Bueno, la Escuela República de Costa Rica no va a ser terminada este año por la constructora que está llevando adelante ese proyecto y también ahí, entonces, esa parte que tú mencionas. Pero todas estas situaciones son las menos. Son las menos. El equipo de infraestructura lleva adelante una tarea titánica, tratar de definir cada problema independiente al otro, porque son algunas obras que han quedado desarrollándose de las administraciones anteriores, pero el viceministro de infraestructura junto con las ministras están en ese esfuerzo. Porque me dices también que el nodo está listo. El nodo está listo, el nodo está listo, es lo menos lo que hace falta ahí, hay un tema con la situación de la calle, pero eso se va. Es la misma calle interna. La calle interna del nodo que está bastante deteriorada, pero se da instrucciones después de que se elabore un pliego de cargo y sacar el presupuesto para llevar adelante, sería lo mínimo, lo menos ahí. La pregunta es, ¿cómo hacer para que estas escuelas terminen como empezaron el año y no terminen como si hubieran estado en una zona de guerra? Bueno, eso ya es un proceso de concientizar a los padres de familia que eduquen a los niños, que cuiden las instalaciones. Esto cuesta muchísimo dinero al Estado. Todos pagamos por estos seguros educativos. Toda esta serie de impuestos que nos desglosan a nosotros, debemos tener ese inicio en el hogar, educar a los niños, de que cuiden sus instalaciones. Porque ellos son al final los que no se sienten cómodos y sus paredes están sucias y los baños no sirven. Todo este tipo de cosas. ¿Crees que ese fondo que le están dando a cada representante sirva para palear? Es decir, porque los daños al final son, se empieza rompiendo una ventana y ahí empieza la dinámica esa de ir deteriorando el centro educativo. ¿Crees que eso se frena con ese dinero que van a recibir, que se va a manejar a través de las juntas comunales? Bueno, hasta ahorita mismo tenemos 288 fichas técnicas de 244 corregimientos. Esto es con un tope de 27 mil dólares por junta comunal. Bien utilizado. Es que hay, porque aquí un representante vino diciendo que era por junta comunal y una autoridad del Ministerio de Educación dijo que era por escuela. Por escuela, correcto. Es por escuela. Es por escuela, sí. Tiene cinco, son cinco escuelas con un máximo de 27 mil dólares. Sí, porque hay corregimientos que tienen 12 escuelas y otros que nomás tienen una. Exacto. Y queremos que sean los recursos utilizados de la mejor manera y altamente productivos. ¿Y no importa el tamaño de la escuela? No, de más de 500 estudiantes. Ok. Solo las escuelas de más de 500 estudiantes. Exacto. Entonces, nosotros, las juntas comunales, estamos trabajando de la mano con la realidad de que estos fondos sean bien utilizados porque ellos van al final a utilizar ese fondo como una caja menuda y pueden entonces en nueve rubros de 3 mil dólares cada uno gestionar y subsanar algunas situaciones de cada escuela. Creo que con esto y el plan de mantenimiento de 2020 tenemos bastante por hacer. Cabe resaltar que lo de las juntas comunales no es solo al inicio del año escolar, es todo el año. Todo el 2020 van a poder gestionar e invertir esta cantidad de dinero. Así que todo el año tenemos una tarea. Porque la pregunta es, una cosa es la limpieza y otra cosa es el mantenimiento de las escuelas. Las escuelas generalmente tienen aseadoras, no tienen un conserje, para decirlo de alguna forma. Que se encargue de vilar porque la estructura esté bien. Ok. Nosotros en el área de mantenimiento, nosotros brindamos en cada área de la geografía tener coordinadores de mantenimiento que están enlazados a la dirección regional. Ellos tienen un personal donde mantienen comunicación directa con los directores y centro educativo y de esa manera se atienden lo que son las reparaciones menores, el área de mantenimiento o como tal, áreas verdes. En casos puntuales donde las escuelas no tienen, lo que acabas de mencionar, la gente de celadores o gente que se encarga de la limpieza de eso. Y también nosotros atendemos lo que es pintura, todo este tipo de cosas, lo vemos a través de la dirección nacional de mantenimiento. Bueno, ojalá que, como tú dices, se conciencie a los padres de familia y a los alumnos sobre todo, que amen a su escuela y que la vean como eso, su segunda casa. Así es. Nosotros pues exhortamos a que esto se lleve de la mejor manera y que, bueno, los educadores a que pongan esa milla y tracé que lo están haciendo. Hay muchos que se están trasladando a áreas difíciles, acceso digno de admirar por la estrella de nuestro gobierno. Señor presidente, muy enfático y muy preocupado por lo que es la educación y todos los funcionarios que tenemos a cargo la responsabilidad de que esto finalice de la mejor manera y prepararnos para lo que pudiera ser el siguiente año. Nosotros vamos a estar garantes y velando de que las escuelas estén en sus óptimas condiciones y brindando ese granito de arena para que eso pueda ser posible. Así va a ser. Bolívar Juárez, Subdirector de Infraestructura del Ministerio de Educación. Subdirector de Infraestructura del Ministerio de Educación